¿Qué son los tacos? A ver, ¿qué ha dicho? ¿Puedo repetir? ¿Qué son los tacos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué son? Son. Son. Los. Tacos. ¿Qué son los tacos? Es una comida mexicana. Mexicana. A ver, mirámos si está bien. Es una comida mexicana. Es una comida mexicana. Es una comida mexicana. ¿Qué hacías en la ciudad? ¿Durante la coja mundial? ¿Connoces? ¿Alguien? 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 ¿Alguien es Sen? A ver, quítate. Deja ver a... Muy bien. A ver, deja que Mandy lo vea. ¿Alguien es Sena? ¿Alguien es en España? Sí, ya. ¿Alguien es en España? A ver, escríbelo. ¿Sí? Y a ver, ahora a ti. ¿Con quién fuiste a España? ¿Conoces a alguien en España? ¿Cuánto tiempo te quedaste en España? Perfecto. Sí. Ah, bueno. Toledo y Salamanca. Sí, pero me gusta la Salamanca más. Segovia. Segovia, vale. El acueducto. Ese es el acueducto más bonito. Y Madrid. ¿Fuiste a Toledo? Sí. También. ¿También? Yo no sé ni dónde habido. A ver, Toledo, ¿qué más? A ver, léelo todo ahora. Así que el ambiente era bueno, qué bien. ¿Tú, tú, desde el principio? Este es el chiquito que yo me está corrigiendo. Muy bien, muy bien. Muy bien, me está corrigiendo. No hay ningún partido de fútbol. Vale. Ah, estoy llegando. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ese es para arriba. Sí, sí. ¿Ese dónde está, eh? Sí, 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 sí. En Barcelona. ¿Tú conoces? Sí. En el centro de Barcelona. Sí. Sí. Hay una travilla muy antigua. Ah, sí. Sí, 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 sí. A ver, enséñanos. En Lisboa o...? Sí, en Lisboa. ¿Dónde está? En Lisboa. Sí, 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 sí.